En Clínica Oris llevamos años cuidando de tu boca con la mayor profesionalidad. Ahora nos trasladamos y cambiamos de nombre. Abora Dental. Mejorando en instalaciones y manteniendo el personal más cualificado. Llámanos al 922-583-587 y beneficiate de nuestra promoción de apertura. Abora Clínica Dental. Estamos al lado de Mercadona, en Candelaria.